Hola mi gente de Piquería Vallenata, bueno por aquí vamos a colocar esta piquería entre los dos Haider, Haider Gutiérrez y Haider Daza, segunda ronda del Festival del Son en el difícil Magdalena. Un saludo para Carlos Núñez y para Meraldo Ramos Arias, el cancuamo versiador. Gracias por comentar. Música Me ha tocado mi cordeño, me ha tocado mi cordeño, pero eso no me espera, vamos a ver si usted es el gallo que puede aguantar mi escuela, vamos a ver si usted es el gallo que puede aguantar mi escuela. Tú no tienes razón, soy el propio de Piquería, yo voy a la pieza en fuera y te voy a dar pulmón, yo voy a la pieza en fuera y te voy a dar pulmón. No te puedes dar pulmón, no te puedes dar pulmón en este festival, conmigo si te vas mal, porque tú eres un chambón, conmigo si te vas mal, porque tú eres un chambón. Música Él no sabe las rubanas, él no sabe las rubanas, y un cabello lo agradezco, recuerdo lo sabe de esto, y así le pongo la plana, recuerdo él no sabe de esto, y así le pongo la plana. Tú no eres inteligente, tú no eres inteligente, antes ni eres un payaso, yo definitivamente, donde te hallo un desguazo. Yo definitivamente, donde te hallo un desguazo, de ello tengo que decir, respondo si llego al caso, en cuidado que el payaso, hoy me pinta la nariz, en cuidado que el payaso, hoy me pinta la nariz. En el preciso momento, para lograr el payaso, brindándole mi talento, para lograr el payaso, brindándole mi talento. Todo se está equivocado, todo se está equivocado, yo te voy a pecar señala, quien te ha dicho que cantaba, un gringo me está opinado. Quien te ha dicho que cantaba, un gringo me está opinado. Pareja conformada por Haider Daza y Haider Gutiérrez, tres versos, pie forzado, inicia Haider Gutiérrez, tema, tema de pie forzado. Miguel Herrera es un gran. Cuando se quiere se puede, voy a hacer goble hambre, en el paso de Dios rebe, Miguel Herrera es un gran. Cantante que se define, cantante que se define, cuando te quiera quejarte, que a vos, Montilla Martínez. Miguel Herrera es un gran. Yo sé que tienes bagaje, yo sé que tienes bagaje, porque a veces no te vende, hoy te hacen goble hambre. Miguel Herrera es un gran. Hoy te hacen goble hambre, Miguel Herrera es un gran. Un excelente cantante, un excelente cantante, y pero con condición, el tema de mil canciones, Miguel Herrera es un gran. El tema de mil canciones, Miguel Herrera es un gran. Hay que tener goble hambre, hay que tener goble hambre, hay que tener goble hambre. Hay que tener goble hambre, hay que tener goble hambre, que a vos, Montilla Martínez. Si todos sabemos que, Miguel Herrera es un gran. Si todos sabemos que, Miguel Herrera es un gran. Martín Martínez. Pareja conformado por Jair El Raza y Jairel Gutiérrez. Tres versos, dos son dos. Inicia, Jair El Raza. ¡Vamos! 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 Inicia Jaya Rubieres Dos décimas alusivas al maestro Alcide Magnavez ¡Vamos! 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 No sé esto, sin tenerlo mejorado, yo lo quiero como hermano, con mi esposa y científico, yo tengo que decir esto, pero tengo que decir, lo voy a decir a ti, cuando se quede, se puede, es que si lo quiero querer, te dije que yo perdí, es que si lo quiero querer, te dije que yo perdí. De aquí también yo vi, de aquí también yo vi, el talento del que tiene, por supuesto se mantiene, y esta tiene el igualí, por lo cual le voy a decir, es una persona seria, y nunca estaba en miseria, es un hombre inteligente, es la leyenda viviente, se confuso la piquería. Cuando estaba pequeñito, me escuchaba por trabajo, esos besos les extraño, que nos canta vencidito, esos besos tan bonitos, le voy a decir por qué, es lo que intenté, al momento de avanzar, nadie lo puede igualar, hoy te impide usted, nadie lo puede igualar, hoy te impide usted. Hoy te brinda este homenaje, hoy te brinda este homenaje, hoy te brinda este homenaje, en el preciso momento, gracias por tu talento, porque eras un hombre grande, y tu talento se espalde, esto les voy a decir, por lo cual le voy a pedir, con espusión voy con fe, para el chile más barré, a paso yo digo a mí. Muchísimas gracias, muchas gracias, un honor cantar un maestro de esto, yo, bienvenido a usted y a nosotros, a los compañeros, pareja, conformado a los compañeros.